Un inmigrante haitiano murió al recibir un balazo durante la madrugada de este viernes cuando enfrentó con un cuchillo a una patrulla del ejército dominicano en una comunidad denominada El Tamarindo en Dajabón. Según las autoridades, el extranjero, solo identificado como Wilson, guiaba una turba de indocumentados que trataba de ingresar al país de manera irregular. En la finca de Pimentel, donde hay un haitiano que yace en una orilla debajo de una matemango con un tiro del lado derecho, una herida de arma de fuego, del lado derecho, a nivel del homóplato. Todavía sin identificar, esperamos con los compañeros que andaban, cuchillo en la mano, aparentemente quiso forcejar o era una riña con alguien que todavía no hemos identificado. Después ya esa investigación la tiene el Ministerio Público y el DICRIN. ¿Se le ha encontrado algún tipo de sustancia o algo? El DICRIN tiene esa información y la fiscalía. Los militares detuvieron además a varios haitianos indocumentados quienes tras ser interrogados fueron llevados a la fortaleza Bel Air.